¡Suscríbete! 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 Como el tiempo no empieza, no acaba, en tu isla, en mi isla, un viaje sin retorno, un susurro, un recuerdo que ya existió, se funde en un mar de amor, pasión y esperanza, siento el deseo, siento el dolor de tu mirada, recorrer mi cuerpo, recorrer mi alma, siento como el tiempo no empieza, no acaba, en tu isla, en mi isla. No acaba, en tu isla, en mi isla, en mi isla. Un viaje sin retorno, un susurro, un recuerdo que ya existió, se funde en un mar de amor, pasión y esperanza. Siento el deseo, siento el dolor de tu mirada, recorrer mi cuerpo, recorrer mi alma, Siento como el tiempo no empieza, no acaba, en tu isla, en mi isla. ¡Gracias! 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 Pero usted no sabe que yo existo Has tratado de decirte mi nombre pero las palabras no salen y yo te quiero no hace falta tu amor te necesito Te adoro Y yo te quiero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.